Hoy se habla muchísimo de los stakeholders en las organizaciones, o sea, esos grupos de interés con los que hay que relacionarse. Pues bien, el primero que hay que consentir muchísimo es el del talento humano, nuestros colaboradores. Vamos a hablar de ese tema con Javier Mosquera, nuestro coach aquí en Negocios en tu Mundo. Javier, bienvenido a Negocios en tu Mundo para que hablemos de ese tema tan interesante, el talento humano. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes y obviamente el tema de talento humano, de los stakeholders, a lo primero que le vamos a apuntar es el personal que está trabajando en la organización, quien me está moviendo el negocio directamente. Ha desaparecido el concepto de lo que es la producción en serie, donde hoy es muy importante el talento humano en las organizaciones. El personal que está trabajando para la organización ha recibido en muchas compañías que han detectado que lo importante son las personas, algo que se llama la mega de empleados felices. Para esa mega de empleados felices se han creado estrategias para evitar la rotación de personal, descubriendo nuevamente que lo más importante dentro de estos grupos de interés o stakeholders son las personas. Javier, a la hora de hacer una planeación estratégica para consentir ese talento humano, ¿qué puntos debemos tener en cuenta? Como líder de talento humano, este personaje debe conocer muy bien toda la estructura de la organización. Desaparece el concepto que había errado, que el área de talento humano lo que hace es contratar, pagar y despedir. No, en este caso el personaje que está en el área de talento humano debe conocer muy bien la planeación estratégica de la empresa. La empresa puede tener planeación estratégica mediante el método Norton y Kaplan, mediante la planeación estratégica por escenarios y diferentes programas para hacer dicha planeación. Luego de conocer esa planeación estratégica y tener el contacto con todos los líderes de la organización, comenzamos nosotros, como área de talento humano, a tener nuestra planeación, obviamente muy puntual, en cuatro subsistemas del área de talento humano. Subsistema de ingresos, subsistema de desarrollo organizacional, el subsistema de compensación y el subsistema de control. Cuando tengo una planeación, tengo un norte y tengo muy claro el para dónde voy, cómo voy a ejecutar dichas estrategias a través de muchas tareas y cómo esas tareas las capitalizo, en lo que muchas áreas de talento humano le temen, que es el tema de presupuestos, el de presentar a la presidencia, al CIO, a la gerencia, la parte de presupuesto. Cuando hago una planeación estratégica entre noviembre, diciembre y enero para comenzar un año muy bien organizado, puedo hablar del tema de presupuestos, me autorizan presupuestos y puedo hacer actividades puntuales por el personal, porque lo que vamos a evitar hoy es la rotación de personal. La rotación de personal genera costos altos a todas las organizaciones. Entonces mi invitación es planeación estratégica en cada una de las áreas, no solamente el área de gestión humana, cada una de las áreas de la organización van a estar conectadas, enganchadas con el plan estratégico macro de la organización. Javier, ahora ahondemos en ese concepto de cuando yo atraigo ese talento humano, cómo tener en cuenta esas competencias, porque nos han contado que hay competencias del ser, del saber y del hacer. ¿Cómo es eso? Siempre se ha escuchado el tema de competencias laborales, de competencias para la vida, de competencias del ser, del saber y del hacer. Hoy en día las empresas le están dando mucha importancia al tema de selección por competencias, al tema de evaluación por competencias. Competencias del ser, hablemoslo de manera genérica, del ser nacen conmigo, competencias del saber las desarrollo en la universidad, en la academia, y competencias del hacer a través de la práctica. Hay competencias duras y hay competencias blandas. Cuando llegamos a una organización y tocamos el tema de competencias, es muy importante trabajar bajo un plan de selección por competencias, de evaluación por competencias. Lo primero que hacemos es, a través de reuniones con los líderes de la organización, vamos a definir las competencias organizacionales, que son las genéricas. Todos los empleados, desde la niña de servicios generales, hasta la presidencia o gerencia de la empresa, van a cumplir con ese requisito de competencias generales. Un ejemplo, cultura del servicio. Otro ejemplo, trabajo en equipo. Luego, pasamos a las competencias del rol, que son las competencias que cada uno de los empleados deben tener, competencias duras o competencias blandas, para esa tarea que se le está entregando. Entonces, cuando yo tengo la definición de las competencias organizacionales y las competencias del rol, comienzo a trabajar un tema bien importante, que es selección por competencias, que es evaluación del desempeño por competencias. Identifico esas brechas en las competencias que hay identificadas para la empresa y se generan capacitación, formación y desarrollo para todos los empleados. Javier, entonces, ¿qué herramientas y metodologías nos propone para hacer muy bien esa gestión del talento humano? Muy buena pregunta, Juan. Y les quiero recomendar a todos los televidentes un método muy especial, que es el método DELFI, utilizado a nivel nacional e internacional, donde todos los líderes de la organización se reúnen, juiciosos, a trabajar el tema de competencias. Cada uno va entregando las competencias que cree, que piensa, que siente, deben tener los empleados a nivel general. Luego de escuchar, porque todas son bienvenidas, se lleva a un tablero todas las competencias y se lleva a votación competencia por competencia, para definir esas competencias no menos de tres, no más de siete, las competencias organizacionales, que se van a trabajar más adelante mediante algo que se llama APV, Administración por Valores, para que cada uno de los empleados conozcan las competencias generales de la empresa y los valores que se están viviendo también en la organización. Cuando tenemos definidas las competencias mediante una entrevista de selección, sabemos qué es lo que estamos buscando en cada uno de los empleados. Cuando hacemos una evaluación del desempeño, fuera de medir las competencias del rol, estamos aprendiendo también a medir las competencias organizacionales. Recuerden, competencias del ser, del saber y del hacer, son las que vienen conmigo, habilidades, destrezas de afuera. Sin embargo, en la empresa hay que tener claro cuáles son las competencias genéricas y las competencias del rol. Javier, muchísimas gracias por ese tema tan interesante de planeación estratégica del talento humano, pero además de selección por competencias. Muchas gracias, Juan, a usted por la invitación y a los televidentes también, muchas gracias por estar en sintonía. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.